Sí, las jugadoras azules hoy cumplieron con un nuevo paso en la preparación para el Mundial Femenino que se jugará en ese país y realizaron la llamada foto oficial. En el predio de Claire Fontaine, las dirigidas por Corinne Diacré cumplieron con el acto protocolar y efectuaron un nuevo entrenamiento previo al amistoso que jugarán este sábado ante Tailandia. Esto fue lo que dijo una de las figuras galas, Eugénie Lezomer, sobre el cansancio por la exigente temporada. Es cierto que no hemos tenido mucho tiempo para descansar, pero los entrenamientos fueron un poco más ligeros para nosotras y hoy nos sentimos bien y estamos con el equipo. No diría que estamos al 100% físicamente, pero estamos en modo de preparación completa y nos hemos puesto al día con el grupo.